Cuando en la 5 era la diosa y se pasó unos meses antes de la 3 que fue el cambio, que Ana Rosa se fue a Telecinco y luego cuando volvió a Telecinco otra vez ya como que no tenía ni equipo, no tenía nadie y ha terminado haciendo fines de semana. Bueno, sí, vamos a ver, o sea, por ejemplo, los formatos que yo he planteado, todo el mundo cuando llevas un formato si pones una cláusula donde tú escoges al equipo, o sea, quién es el realizador, los cámaras, los guionistas, los técnicos, lo que sea. Lo que suele hacerte la productora es decir, vale, tú pones el equipo pero menos la gente de producción, que son los que llevan la pasta. Esto es con todas las productoras y es bastante fácil de pactar. En el caso de María Teresa, yo creo que se ha podido llevar su equipo siempre que ha querido, pero conozco gente del equipo además. Entonces, yo creo que sí. Me pasa que a lo mejor en el formato en el que está ahora hace menos audiencia o está menos cómoda, no lo sé. Bueno, trató de repetir el primero que tenía en Telecinco, que es la extensión que hizo luego en Antena 3, el de siempre toda la vida, pero ya luego lo cascó completamente porque estaba Ana Rosa además. Sí, sí. Coge el micro. ¿Y qué? El presentador, por ejemplo, ¿quién lo pone? ¿El que se inventa el formato, la productora o la cadena? Lo normal, la productora. La productora. La productora en un principio, luego la cadena puede, pero en principio la productora. O sea, una de las cosas fundamentales en los formatos, muy buena pregunta, por cierto. Porque yo, por ejemplo, tengo un formato ahí que, bueno, no sé, la de discusiones que he tenido para el tema del presentador. Entonces, una de las cosas que viste mucho un formato o que le viste mucho un formato a una productora, ¿vale? Es por ejemplo decir, vale.